Estamos en conjunto con el Gobierno de la Provincia y la Subsecretaría de Participación Ciudadana en esta feria tremenda de emprendedores, más de 140 emprendedores mostrando todo lo que hacen, que es tremendo, así que a disfrutar en familia. Tenemos gastronomía, decoración, millutería y de todo, así que todas las opciones para que venga la familia a disfrutar. Pueden acercarse a la escuela, tenemos un montón de actividades, jueves y viernes vamos a estar con la Semana Tecnológica, así que no se la pierdan, nos encuentran en las redes sociales como Escuela de Emprendedores Alta y si no por teléfono para informes e inscripciones 387-212-2251. Tal cual como lo dijo el Gobernador y el Intendente, que íbamos a trabajar en equipo y creo que esto es una muestra de los resultados, cuando se trabaja de manera conjunta, así que muy contentos de llevar esta actividad adelante y de que los salteños nos hayan acompañado, porque hay que acompañar a los emprendedores. Nosotros venimos desde el año 2020 trabajando en este sentido y ahora se suma el equipo de Agustina y creemos que vamos a hacer muchas cosas más. Provincia y Municipio organizó esta feria para los emprendedores y hemos decidido desde el asesoramiento jurídico de la municipalidad poner un stand para brindarles asesoramiento, ya sea de defensa al consumidor, inquilino, mediación y que se puedan acercar acá por cualquier dura o consulta, vamos a estar acá de 16 horas a 21. Muchos son de los reclamos a raíz de las compras, los precios, reclamos por facturas, por los servicios. Estamos dando también, bueno, es un asesoramiento bastante integral, tenemos previsional, cuestiones de mediación que quieran venir a sacar turno acá y después los derivamos al SIC más cercano a su domicilio o al Centro Cívico Municipal. Es libre y gratuito, cualquier persona se puede acercar y no va a tener ningún costo. En el SIC más cercano a tu domicilio y en el CCM, estamos de 8 de la mañana a 16 horas. Gracias. 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 Gracias.